MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 La pandemia por el coronavirus sigue siendo realidad. Por ello, es muy importante continuar con las medidas de prevención que recomiendan los expertos. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón a base de 20 segundos o aplica desinfectante a base de alcohol. Evita tocarte la cara aun cuando sientas que estas están limpias. Desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. No compartas cubierto de comidas y bebidas con tus familiares. Cúbrete al momento de estornudar y si por alguna razón tienes que salir, no olvidemos mantener la sana distancia y usar un cubrebocas. En estos momentos es obligatorio para todos. Sigamos luchando juntos contra este virus. Empecemos a tomar acción. Juntos podemos prevenir.